La comunicación institucional se apoyó en los paradigmas del siglo XX, con lo cual con los cambios sociales que ocurrieron en el siglo XXI también está cuestionada. De hecho, la investigación académica dio soporte a unos supuestos que hoy están en cuestión. Por ejemplo, el de la mediatización a través de los medios masivos de comunicación del mensaje institucional. Eso hoy está en revisión porque lo que estamos viendo es que las sociedades están buscando otras fuentes de información, que los medios de comunicación masivos ya no capturan la atención de lo social y que además las sociedades están fragmentadas en comunidades de intereses que no tienen esa idea de homogeneidad que había en el pasado. Entonces, todos los principios que tenían que ver con la manipulación de masas, con la visibilización como condición para ser percibido en el espacio público, la idea de la recepción como teoría base del intercambio entre una emisión institucional y lo que se llamaban receptores. Todo eso está en revisión porque estas nuevas configuraciones de la sociedad en red, lo que nos muestran es la imposibilidad de pensarlo desde las masas, la imposibilidad de pensar un medio de alcance general, la imposibilidad de distinguirse a través de la visibilización, porque hoy somos potencialmente todos visibles. En el acompañamiento a esos cambios es que está por venir un nuevo paradigma de la comunicación institucional. La comunicación institucional fue la disciplina que más usó esta idea del paradigma del emisor, porque tenía su foco en el emisor institucional. Era el que pautaba los mensajes, el que lo planificaba. De hecho, la planificación de la comunicación fue una de las disciplinas más transitadas. Pero, ¿se puede planificar en escenarios cambiantes? ¿Se puede planificar en contextos en donde no hay previsión posible, donde los métodos incluso que teníamos de análisis de opinión pública se muestran insuficientes? Entonces aparece una nueva posibilidad que es, ¿qué pasa si cambiamos el paradigma del emisor a un paradigma de escucha? Que tenga que ver no solo con sentarse a escuchar o hacer las típicas investigaciones de opinión pública, de encuestas, sino empezar a interpretar las huellas digitales que todos vamos dejando en nuestra actividad, no solamente en redes sociales, sino en los teléfonos, en las cámaras de seguridad. Es decir, nosotros dejamos mucha información que es pública. Y eso debería orientar de una manera mucho más precisa la comunicación. Lo que pasa es que comunicadores entrenados para emitir mensajes no tienen todos los elementos que se necesitan para escuchar, entender, armar mapas a partir de lo que está pasando. Con el agregado, además, que hay que leerlo en línea, porque incluso la lectura que hagas hoy no sirve para la semana que viene. Entonces hay como una necesidad de que sea una escucha, una escucha inmediata, una escucha atenta y una escucha que se pueda traducir en datos para la toma de decisiones. En un contexto cambiante, lo más importante de la organización es la receptividad. Es como que se cambió el eje, ¿no? Antes el receptor estaba en otro lado, era el que recibía el mensaje. Ahora el receptor debería ser la propia organización y tener la flexibilidad para adaptarse a las exigencias del contexto. Eso significa que un comunicador tiene que ser más generalista de lo que era en el pasado. Antes vos tenías como especializaciones. Hoy lo que tenés es que la práctica de la comunicación es muy homogénea. ¿Por qué? Porque las plataformas te dan las mismas condiciones de publicación para el que tiene mucha plata como para el personal, la persona común y corriente. Todos publican en Facebook y en Twitter y en Instagram con las mismas condiciones, con los mismos formatos. Esa igualdad te obliga a tener las competencias que tienen los privados, pero especializadas en lo institucional. Entonces, te deberías ser un generalista con capacidad de manejar las herramientas que manejan todo y además darle ese valor agregado que debería tener lo institucional. Con relación al lugar que tiene el comunicador en estos tiempos, hay una metáfora que usa un colega para los periodistas, pero creo que también aplica al comunicador, que es el del DJ. Antes la persona pensaba que tenía que producir música original y ahora nos encontramos que son considerados músicos los que ponen los discos. ¿Por qué? Porque logran hacer una combinación original y nueva de lo que ya está disponible. En una sociedad donde se produce demasiada información, donde todo el mundo está aportando, no se necesita alguien que aporte más a la confusión general, sino que brinde una guía para poder navegar más y mejor en esa confusión. Entonces, el comunicador debería ser un poco como un DJ que levanta lo que está en la sociedad, que escucha los comentarios y los convierte en respuestas y que también es capaz de ver qué de lo institucional puede acoplarse a esa melodía. En vez de pensar, yo quiero cantar esta canción o quiero tocar esta pieza y no importa si hay gente para escucharlo o no. Hoy ya hay que hacerlo también como hacen los DJs en las fiestas, viendo un poco cómo va el humor de la jornada. Es muy interesante pensar el desafío del comunicador como parte de la formación universitaria porque también habla un poco de lo que puede llegar a ser la universidad en el futuro. Las universidades fueron por tradición el reservorio del conocimiento. Entonces, lo más importante era sus bibliotecas, su tradición publicada, y el profesor era la llave para acceder a todo ese conocimiento del pasado. Hoy que todo el conocimiento lo aporta Google, la pregunta es qué rol tiene que también tener la formación y el estudiante. Y creo que tiene que ver con desarrollar competencias que no dependan del contenido. Es decir, una persona que puede acceder a un texto o que puede acceder a leer una tendencia debería ser independiente de qué tipo de tendencia se trata. Entonces, creo que hay que salir de esa formación atada a las técnicas y pensar en un comunicador con competencias, con competencias de producción en lenguajes cualquiera sean, con competencias de escucha de lenguajes cualquiera sea. y con competencias para entender contextos dentro de los cuales la formación del pasado y la historia esté al servicio de desarrollar una aptitud de análisis, no de erudición y de referencia a las autoridades. En comunicación, más que en ninguna otra disciplina, muchos de los grandes autores del pasado no nos alcanzan para explicar este futuro. Entonces, yo puedo pensar que en matemática hay ciertos principios que todavía siguen vigentes en algunos casos, pero en comunicación hay principios que ya no aplican. Y entonces también a eso hay que agregarle la flexibilidad para saber despedir los teóricos que ya no nos ayudan y de incorporar aquellos que sí nos permiten entender la sociedad cambiante del presente y del futuro.